Ya no es inmortal, bruno Es inmortal, si eres inmortal, amigo Nuevo bug, 2024 ¿Cómo pasó ese coger? What the fuck? ¿Ya? ¿Qué está pasando? Gigi, Gigi Así es, gente, como puedes pasar a coger en 5 sencillos pasos Primero que nada, tienes que ser como nosotros, si no, no vas a jugar Segundo que nada, tienes que buggearte Tercero que nada, knockout ¡Oh!